hola qué tal soy ver y ben y estamos de nuevo en phasmo fobia vamos a jugar una partidita en dificultad pesadilla en la richview roadhouse y vamos a ver que nos encontramos en esta ocasión porque este juego no para de darte sorpresas así que vamos para allá en esta ocasión tenemos que purificar la habitación usando incienso detectar la presencia del fantasma utilizando un sensor de movimiento y repeler al fantasma usando incienso durante un ataque el bicharraken se llama corey ramírez venga vamos para allá vamos a llevarnos una linterna lmf y una camarita de fotos y que no nos pase nada por cierto he tenido que poner el reconocimiento de voz en inglés según os comenté en el último vídeo hasta que no nos solucionen el problema que tenemos con el reconocimiento de voz le tendré que hablar al bicharraco en inglés así que vamos a tener un fantasma que en inglés bueno gifas a sign y dios más querida que que gifas a sign lo cual lo ay madre mía esto es el fin bueno tenemos aquí un armariete y a ver si encontramos el cuadro eléctrico que tiene que estar en el sótano aquí tenemos otro pero me metido en pesadilla no esto que es no me lo pongáis tan fácil gifas a sign ha parecido oír algo pero no sé dónde a ver dónde anda estará en la otra parte gifas a sign bueno he oído algo gordísimo pero no sé dónde aquí tenemos la luz creo que arriba a ver si tuviéramos por aquí el hueso hombre si enciendo el mf podría ser que detectara algo bueno por aquí no veo hueso bueno pues ya veis que el cuadro eléctrico está abajo no me gusta nada cuando en esta casa está el cuadro abajo pero bueno es lo que hay vamos a dejarnos la luz así encendidilla y la puerta a ver vamos a acordarnos de que aquí tenemos un armario y yo creo que así nos servirá de recuerdo cerramos la puerta gifas a sign ojo que esa luz no la ha encendido yo así que le tenemos por aquí y fasa sign hay bicharraken a ver dónde estás mamonazo vamos a cerrar puertas por aquí y fasa sign he visto algo raro a la sombra madre mía y fasa sign vale ahí tienes una señal me ha apagado la luz bueno empieza a oler a janto e no sé qué tengo yo colocando últimamente que no paran de salirme a ver a ver a ver si llegamos a tiempo ojo mf 5 ahí estamos mf 5 vamos a marcar lo pruebas pues no no puede ser un hantu de los nuevos ninguno en el moro y ni el de ojen y el talle así que mi gozo en un pozo pero bueno menos de una piedra bueno no paro de oírle por aquí dar golpecitos a ver si te aclaras gifas a sign bueno vamos a intentar encontrar el objeto si tenemos huija o muñeco por aquí bueno está por ahí tirando cositas aquí tenemos la huija que bien le vamos a tener que hablar también en inglés y ha lanzado por aquí un objeto pero no tengo claro qué objeto vamos a ver vale está aquí ya voy ya voy ya voy a ver dónde está el objetillo que ha lanzado aquí bueno parece ser que hacía un ratito que había lanzado el objeto pero está en la cocina así que vamos a dejar aquí las cosas espérate mi charra que ahora vengo vale vamos a dejar aquí todo y vamos a traer pues lo de siempre vamos primero a intentar descartar orbes y de paso pondremos el proyector 2 así que vamos a llevarnos esto el proyector no tenemos que poner el sensor de movimiento vamos a llevarnos el sensor lo ponemos y luego vendremos a por más cosas vamos a poner por ejemplo ahí aquí vamos a apagar esta luz que si no no se ve un pimiento hombre incluso si hubieras esperado un poquito a poner el proyector 2 luego ojo madre mía es un hooligan menudo gang berraco danos hay danos no y fasas a sign bueno el bicho está aquí en la cocina porque ha lanzado objetos de la encimera y no se ven orbes por aquí vamos a quitar esto un segundo y fasas a sign vale no sé qué puerta abierto aquí está creo que así de esa puerta no bueno si ha sido esta a ver a ver a ver si llego a tiempo vamos para allá vale ya no ya no hagas la foto que no sirve de nada bueno pues qué hacemos qué hacemos porque se ha movido para allá vamos a poner esto aquí parece que va de allá para acá más que de acá para allá y voy a intentar descartar los orbes porque es muy pesado ir con la cámara por ahí vale por aquí no se ven orbes bueno pues si no se ven los orbes que lo vamos a descartar prácticamente ya vamos a encendernos la luz para el tema cordura y vamos a poner la cámara vamos a ponerla ahí y el proyector dodge vamos a poner por ejemplo aquí vale vamos a dejarlo así el mf ya sería más para un tema de localizarlo que para otra cosa vale acaba de pasar por allí habéis visto que se ha encendido el sensor de movimiento así que vamos a optar por traer más objetos para intentar descartar otras pruebas si te suscribes sería la leche podemos llevarnos ahora una barra para el tema huellas un libro bueno acaba de dar otra señal libro barra y hombre nuestra amiga la spirit box no bueno antes de que se ponga la cosa feita me voy a pegar un chute y de paso vamos a observar aquí puede ser un gorio vamos a ver si puede ser un gorio sí bueno pues como puede ser un gorio vamos a observar en la distancia bueno veis que acaba de pasar y el proyector 2 no se ha encendido así que probablemente no se trate de un gorio vamos a llevar un crucifijo en la cámara creo que me quedaban tres fotos así que igual tengo que venir pronto a por otra cámara vamos a ponernos el crucifijo aquí está pasando por esta zona vamos a ponerle ahí el libro bueno fotos tengo muy poquitas voy a buscar el hueso ya lo hemos buscado en el sótano vamos a buscarlo por aquí que luego la cosa se pone feita y no dan ninguna ganas ojo ojo corre corre que ha pasado estás escribiendo no vale nos ha tocado algo por aquí give us a sign vale que puerta me has tocado aquí vamos a ver si tuviéramos huellas vale no hay huellas vale pues está por esta zona no tenemos huellas vamos a poner vamos a poner esto aquí bueno como os estaba diciendo vamos a buscar el hueso antes de que la cosa se ponga feita y ahora volveremos espérate bicharraquen que ahora voy ay madre mía bueno aquí está mi amigo ahí está el palito vale pues nos volvemos para abajo a ver si averiguamos de qué bicho se trata de momento tenemos mf5 y poco más bueno le gusta mucho el cachondeito eh le gusta mover las cosas solo ha movido una a ver si pudiera ser un poltergeist así podríamos descartar al poltergeist vale no puede ser give us a sign give us a sign give us a sign vale bueno bueno si no me queda cámara no me quedan fotos me cachis en la puñeta vamos a por otra espérate un momentito bicho ahora vengo voy a dejarle esto aquí me voy a tomar otra vamos a empezar ya a llevarnos cositas que nos protejan ojo si no le has preguntado por la spirit me cago en la mar vale vamos a preguntarle a ver si fuese spirit box que creo que es la única prueba que nos falta no por probar precisamente hemos puesto todo menos la spirit box así que vamos a probar are you here are you close are you friendly are you here are you friendly bueno pues no le da la gana no le da la gana vamos a ver no tenemos escritura no tenemos dodge ojo que nos acaba de apagar la luz vamos a ver donde has dejado la linterna va me he dejado en el camión la cámara nueva que me he ido por una cámara y al final no la he cogido es lo que tiene vale ya tenemos luz de nuevo bueno pues que demonios será que demonios será vamos a dejarnos por ejemplo ahí bueno vamos a aprovechar para traernos otro incienso tal vez otro libro para repartirlos un poquito mejor a ver un incienso un libro bueno me he dejado la luz encendida el fantasma misterioso que fantasma eres ahí está otra vez bueno de momento vamos bien en cuanto a fotos todas de tres estrellas además le podemos arrancar alguna más a la ouija 3, 4, 5 no me preocupan las fotos ahora mismo me preocupa la prueba no parecen huellas no parece spirit box vamos a ver vamos a ponerle otro libro vamos a ponerle por ejemplo un libro aquí vamos a quitarle objetos del medio así se interactúa con algo que interactúe con el libro vale pues más o menos lo tenemos todo le ponemos esto aquí vamos a cambiarle esto aquí a ver ahora dónde estás dónde estás y al final me he traído cámara de fotos o qué he hecho creo que no no, no, no me voy a traer otra cámara de fotos cámara de fotos otro crucifijo y otro incienso necesito que me dé otra prueba bueno aquí también le gusta esta habitación vamos a ponerle aquí el crucifijo y el mechero lo he dejado aquí vale vamos a poner por ejemplo otro incienso aquí bueno vamos a hacer caso a nuestros amigos los comadrejas y me voy a traer el termómetro a ver si localizamos un poquito por dónde anda venga vamos a intentar ver un poquito el recorrido que suele hacer nuestro amigo a ver lo que hay por aquí bueno por aquí la temperatura 8 7 bueno las temperaturas heladas las vamos a descartar 3 no creo que sean temperaturas heladas venimos para acá give us a sign esta puerta la has abierto tú figura give us a sign nada por aquí nada por allá bueno está aquí en la cocina vale vamos a tachar las temperaturas el gorio podría ser el gorio nos habría dado ya el dots no huellas, escritura, proyector dots orbes espectrales me tiene súper despistado a ver orbes no se ven orbes a no ser que estén en un sitio raro vamos a venirnos para acá porque también parece que se mueve por aquí give us a sign por aquí tampoco veo orbes give us a sign ¿dónde estás? a ver por aquí aquí no porque por aquí no ha dado ninguna señal de vida si hay orbes deberían de estar aquí bueno no para de pasar por allí vamos a moverle esto aquí ¿are you here? ¿are you close? ¿are you friendly? ¿are you here? ¿are you friendly? bueno pues seguimos en esta línea de que no tenemos esa segunda prueba vamos a mover este libro vamos a ponérselo a ver ahí ojo que he encendido el incienso ¿qué he hecho? ¿qué ha pasado? pues no tengo ni idea ¿en qué momento he encendido yo el incienso? bueno pues he gastado un incienso tontamente no sé qué ha pasado ni me he dado cuenta give us a sign madre mía qué suerte estoy teniendo con los fantasmas últimamente menudo sosaco a ver qué podemos hacer podemos provocar una cacería y ver cómo se comporta porque no nos quiere dar la prueba vamos a provocar una cacería nos podemos venir aquí al garaje a escondernos vamos a coger la ouija la traemos aquí a ver ven con papá que te voy a explicar yo cómo va esto ¿qué es tu habitación favorita? la cocina bueno ¿qué significa esto? me ha apagado la luz me ha apagado la luz condenado goodbye me ha apagado la luz mamonazo no me ataques ahora que me cago en tus muelas a ver ahí estamos bueno hay que acordarse que para escondernos tenemos taquillas en el sótano y en el garaje esos son los sitios para escondernos bueno sabemos que está en la cocina pues vamos a provocar una casilla bueno mientras tanto vamos a gastarnos la cordura que tenemos y le hacemos fotos a la ouija a ver cuántas fotos me quedan cuatro how old are you? how old are you? a ver cómo vamos de fotos esta ya no me ha contado qué mamones ¿por qué no me has contado? ¿será porque le he repetido la pregunta? quién sabe cómo esta gente no para de cambiar el juego where are you? a ver si viene hola hola ahí vamos vámonos ojo que viene detrás el bicha raken a ver si notamos algo especial a ver en la manera de moverse ojo vale no noto nada especial creo que podríamos descartar al Raihu está tontísimo ¿eh? ¿dónde ha sido? madre mía estás fatal nene vamos a encender aquí luces pim pam la cámara adiós vale vamos a descartar al Raihu al ovaque no lo podemos descartar porque los ovaques dan huellas pero no siempre es decir es el único fantasma que te dejará huellas sí o sí en pesadilla pero que no las da en todas las ocasiones es un crack es un crack nos está ocultando esa segunda prueba y eso nos hace polvo me voy a tomar las dos pastillas que me quedan pim pam truco truco ahora estaríamos a 50 de cordura es probable que entre en caza enseguida bueno no parece que sea Dodge me tiene despistadísimo porque se niega a darnos esa segunda prueba vamos a ver vamos a llevarnos la barra a ver si nos tocará alguna puerta y por una de aquellas fuese un ovaque sí, sí, sí creo que nos ha vuelto a apagar la luz de la casa la madre que lo hizo vamos para abajo otra vez como te gusta apagar la luz tocar las narices no sé en qué orden vale, vamos a ver si nos toca alguna puerta Gifas Asain Gifas Asain aquí qué idioma hablas yo es que no no nos firma los libros Gifas Asain aquí se ha activado un crucifijo nos lo ha tocado todo por aquí ojo madre mía voy a morir pero ya voy a morir me cago en la mar que me va a matar me ha pillado aquí a ver si podemos si viene pues haremos uso del incienso y ya está le daremos esquinazo bueno, ahí viene el problema es que no veo ahí viene a ver, a ver ¿por dónde anda este hombre? ¿dónde estás? a ver si ha acabado vale, ya ha acabado la caza bueno, pues no sé dónde se ha iniciado la caza lo que ya está claro es que ya estamos dentro del rango de caza nos puede atacar en cualquier momento no nos da la prueba vamos a poner por ejemplo esto aquí ojo ¿qué has tirado? ¿qué has tirado? bueno está está vale, está moviendo esto give us a sign ahí está give us a sign bueno, está tocando bastantes cositas give us a sign ¿qué clase de bicho eres? a saber bueno, vamos a descartar al espectro mal momento para hacerlo porque tenemos poca cordura pero vamos a hacer la de la sal lo tenía que haber hecho mucho antes vamos a ver vamos a ponerle aquí aquí y aquí vamos a quitar esto para que no nos despiste bueno viene para acá otra vez bueno, ahora lo vamos a tener complicadillo porque con el tema de que va a entrar en caza en cualquier momento vale está en caza y nos ha apagado la luz ¿en mitad de la caza? ah no, no no nos ha apagado la luz bueno, creo que se ha cambiado de habitación ojo que viene ojo que viene a ver si se acaba la cacería para saber cuando se acaba una cacería es cuando funcione el interruptor ahora mismo veis que está bloqueado ¿veis? ya se ha acabado ahora vamos a apagar la luz bueno, parece que anda por la otra parte de la casa vamos a llevarnos esto para acá no sé dónde se ha iniciado la cacería puede que se haya venido a esta parte give us a sign me voy a traer más sal uff nos está dando guerra sí, claro que sí nos lo está poniendo muy complicado porque si tenemos tres la dificultad pesadilla nos oculta una y el fantasma nos oculta otra pues vaya tela ya así es muy complicado además nos quedan dos inciensos el que llevamos y otro así que ojillo a ver vamos a ponerle no sé dónde está además vamos a poner yo qué sé por aquí give us a sign ¿dónde estará? yo creo que se ha cambiado de habitación pero no precisamente a una cercana give us a sign nada no nos pisa la sala ahora porque no le da la gana básicamente creo que voy a apagar el revientacerebros porque no no habla y estar ahí con el ruidito de fondo no veas bueno pues igual se ha subido arriba o igual se ha bajado abajo o vete tú a saber vete tú a saber en qué habitación está bueno a ver dónde viene vale está en el sótano eh vámonos aquí vale está en el sótano ojo ojo qué susto me ha dado vale se está subiendo para arriba bueno por lo menos sabemos que está en el sótano ojo que viene así que vamos a jugárnosla en cuanto se acabe la cacería me llevaré un bote de sal al sótano por lo menos podemos descartar uno bueno ojo escaleras arriba escaleras abajo ojo vale bueno vamos a hacer eso lo que os he comentado vamos a encendernos aquí vamos a tirar esto para abajo ahí va me ha apagado la luz el mamón bueno pues me da igual que me la hayas apagado vamos primero antes de que se inicie la siguiente cacería a coger el único bote de sal que nos queda madre mía complicadísimo además el sótano es muy grande podría ser que le pusiéramos la sal a la derecha y estuviera a la izquierda o al revés así que ya veis que panorama vamos para abajo me la lía me la lía vamos a encender pim pam pum me la lía vamos give us a sign vale ahí está tenemos huellas podemos descartar al espectro así que como podemos descartar al espectro pruebas espectro descartado no nos toca puertas para descartar al obaque vamos a probar con el micrófono parabólico a ver si viéramos que hace sonidos paranormales más habitual de lo normal no me digas que me ha vuelto a apagar la luz el mamón me la ha vuelto a apagar no lo puedo creer y me va a atacar ya no os creáis esto es una super encerrona en cuanto baje pum susto pero ya a ver si nos habla o nos dice algo un mamonazo este give us a sign no tengo ganas de quedarme aquí contigo la verdad me ha tocado la puerta espérate a ver si me has dejado huellas ahí está es un obaque es un obaque como veis antes ha tocado ojo 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 que lo tenemos aquí ojo que lo tenemos aquí madre mía bueno ya veis que antes ha tocado una puerta y no ha dejado huellas y ahora sí que ha dejado el único fantasma que no deja 100% de veces huella cuando su prueba es huella es el obaque así que vamos a marcarlo ojo que viene paso largo a ver a ver si me deja respirar un poco bueno mientras está por ahí arriba de excursión vamos a marcar las huellas y esto es un obaque como un piano no puede ser un mailing por lo que os he dicho si fuese un mailing y su prueba fuese huellas la vez anterior también nos las habría dejado así que eso hace que el único fantasma posible sea el obaque así que una vez más salimos por la puerta grande como es característico en nosotros ahí te quedas ay madre mía si es que somos pros es que no lo podemos evitar bueno tenemos las tres pruebas hemos averiguado el tipo de fantasma tenemos fotos para aburrir menos dos fotos que he tirado tontamente bueno no nos vamos a llevar los 360 pero estaremos en 320 340 me imagino así que ahí te quedas lo has marcado ¿no? figuras sí vale pues ahí vamos ahí está obaque 340 casi casi partida perfecta nos han faltado esos 20 dólares muy bien muy bien 5 ataques y no nos lo ha puesto nada fácil no nos lo ha puesto nada fácil pero bueno ¿qué se pensaba? ¿a quién se pensaba que estaba enfrentándose este pringao? ole mis huevos bueno espero que os haya gustado la partidita nos vemos pronto en nuestra próxima locura hasta pronto chao tendrá una hermosa historia para contar y suelta la carcajada chau chau No, 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 no.